Tienes un OnlyFans con Grecia, güey. Sí, correcto. La gente que no lo haya visto como yo se puede imaginar de todo. Obvio. ¿Qué hay ahí, güey? O sea, hay temas medio pornográficos, hay como ahí poliamor. ¿Qué hay, güey? Mira, está muy fácil. OnlyFans es una plataforma, como lo dice la plataforma, solo para tus fans, ¿no? Entonces, ahí puedes vender lo que tú quieras. El Lobo de Wall Street vende consejos de finanzas ahí. Entonces, realmente, yo no vendo consejos de finanzas, te hablo claro, tampoco. Pero no vendo tampoco contenido pornográfico. Yo lo que hago es con mi esposa, me tomo fotos sexys, sensuales, como lo hace este italiano famoso, que también es... Gianluca? Exacto, Gianluca Bacci tiene OnlyFans. Y dime tú, ¿quién le va a decir a Gianluca Bacci algo malo? O sea, estás haciendo... Y él no hace nada pornográfico. Me explico, está casado, tiene recientemente un hijo. ¿Qué hace? Se avienta encuerado, de repente, a la alberca. Y ese tipo de cosas, ese es el tipo de contenido que yo hago. Yo como que yo, pero más... Más íntimo. Más íntimo, digamos así. Un acceso VIP. Sí. Como el que tienen mis estrellas de constelación. Yo he querido sacar OnlyFans. Está bien. Porque es una plataforma muy bien hecha para suscriptores. Claro. El problema es que la marca se relaciona con porno, sexo, bla, bla, bla. Y como que te puede restar un poco a tu fin. Obvio. ¿No te han dicho a ti como que qué onda? Claro. Sí, definitivamente. En un principio era como... O sea, yo, por ejemplo, en mi podcast invitaba a mucha gente que me decían que OnlyFans, qué bueno que existe, me decían. Y yo así de... Híjole, ya es como el cuarto invitado que me dice que qué bueno que existe OnlyFans. Entonces, despertaron ese morbo en mí, pero no me atreví a entrar, ¿no? Hasta que mi esposa me dijo yo lo voy a abrir, ¿no? Porque ella ya de por sí desde antes de hacer OnlyFans ya se dedicaba a hacer sets en Miami como de modelaje para un fotógrafo que se llama Orangután, que él ya hacía como fotos sensuales, ¿sabes? Como con historia. Entonces ella dijo, pues yo ya lo hacía en Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a hacer aquí ahora? Entonces empezó a hacerlo, le empezó a ir muy bien. Y yo dije, pues si ella lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer también con ella? Que ella me guíe, ¿no? Entonces, entre los dos tenemos como nuestra cuenta de OnlyFans juntos y pues de repente yo me saco una foto en boxers o a lo mejor una foto más sensual con ellas y como artísticas parecidas, no digo que iguales, pero parecidas a las que salieron en Playboy. ¿Me explico? O sea que son fotos que no es como que estemos teniendo relaciones ni nada por el estilo, pero son fotos artísticamente sensuales. Exacto. Ok, ok. Que no vas a ver en las redes convencionales, pero que las vas a ver ahí, ¿no? Y que la verdad... O sea, lo recomiendas OnlyFans. Sí. Bien usado. Es una herramienta que cada quien la use como quiera. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay público para todo, ¿sabes? Así como los gamers están metidos en Twitch y les encanta el streaming y en YouTube puedes encontrar contenido pues más largo, más informativo a lo mejor y en TikTok a lo mejor te la pasas más rápido con contenido rápido. Pues OnlyFans puedes encontrar contenido que no vas a encontrar en ningún otro lado y que pues tienes que pagar por él. No les piden cosas muy morbosas de repente. Obviamente, obviamente. Es fuerte, obviamente, porque pues sí hay gente que está ahí nada más por el hecho de querer ver pues más allá de lo que estás mostrando, ¿no? Entonces siempre es como de oye, muéstrame esto, muéstrame lo otro y es como de oye, pues lo siento, pero pues aquí no hay eso, ¿no? O sea, aquí lo que vas a ver es lo que ahí está. O sea, no hay más, ¿no? O sea, no es rocola, aquí no es lo que tú pidas, es lo que yo te enseño. Sí, pueden pedir un saludo, sí pueden decir, oye, ¿sabes qué? Mándale saludos. Por ejemplo, me pasa que dicen, ay, a mi esposo y a mí nos encanta verlos, lo estamos enamorados, estoy enamorado de los dos, nos dicen, Ok. Y es como, mándenme un saludo, ah, pues claro que sí, ¿no? Sin ningún problema, pero de repente si te dicen, mándame fotos de tal, ¿no? Y es como de decir, algo más sexual. Sí, te mando fotos de mi pie, no hay pedo de mi pie. ¿De los pies? Sí, sí. Es muy común que pidan fotos de los pies. ¿Qué onda por los pies, güey? No lo sé. Me hacen horribles a mí, ¿qué les ven tan sexy la gente? No lo sé, son ahí como medio cosas, hay medio raras que pasan, pero es como, va, o sea, no hay tanta bronca, pero sí intento mantener un límite de que, oye, ¿sabes qué? Pues, mi esposa no muestra más allá de esto, no muestra ni su parte de abajo, ni partes íntimas. Yo tampoco no muestro partes íntimas, pero así de repente me saco una nalguita, digo, ¿por qué no? O sea, si lo he hecho en videos en YouTube. Paco torrear. Claro, dije, si en YouTube lo he hecho de desmadre cuando hacía videos, ¿por qué no lo voy a hacer por unas fotos sensuales, ¿no? O sea, no me molesta, está bueno. Órale, va, soy creador de contenido, yo así lo veo, aunque muchos dicen, no, es que ya no te van a dar trabajo de esto, y lo otro, yo me dedico a crear contenido, y este es contenido también, no me voy a dedicar al mundo de la creación de contenido para adultos, digamos, a la pornografía. Sensual. Sí, porque pornografía está como visto muy diferente, sensual. Exacto, yo no voy a tener relaciones con nadie, simplemente mi esposa y yo, fotos sexys. Si lo quieres ver, ahí está, si te gusta, pues va a seguir suscribiéndote cada mes, si te aburres, pues te vas. Te vas cuando quieras.